Los micrófonos estaban encendidos, el secretario general de la Facultad de Derecho de la UNAM no se percató y así se refirió a la doctora Zoraida García, directora de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses. El audio de la conferencia fue cortado segundos después, pero el insulto ya se había escuchado, pues era una transmisión en vivo. Tras enterarse de estos hechos, la Facultad de Derecho de la UNAM cesó de su cargo al doctor Ricardo Rojas. Estamos de manera categórica en contra de cualquier acto de violencia contra las mujeres, pero también somos firmes en que ninguno de esos actos deberá quedar impune. He decidido cesar de sus funciones de forma inmediata al doctor Ricardo Rojas Arevalo. Este viernes por la mañana la directora de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses se mostró agraviada. La ofensa no es solo para mí, sino para todas las mujeres universitarias. La ofensa es también para la universidad, sus instituciones y sus procesos, puesto que la razón de agredirme es haber expresado mi opinión en el contexto del proceso de sucesión de la rectoría. En ese mismo mensaje exigió una disculpa pública que llegaría más tarde. Para ofrecer una disculpa pública a la doctora Zoraida García Castillo. Y yo me comprometo a trabajar para erradicar estas conductas inapropiadas para un universitario. Quienes también se disculparon fueron los profesores Carlos Cuenca y Gabriel Regino, quienes aparecen riéndose en el video. No tuve la reacción inmediata de cienciar ese comentario. Por tal motivo, ofrezco disculpas a la doctora Zoraida García. Ante ustedes, me comprometo a tomar todos los cursos que fueran necesarios para entender que no se debe de violentar jamás a una mujer. La Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención a Casos de Violencia de Género es la que está investigando este caso. Ya inició una queja y precisamente es la instancia que determinará si debe haber o no una sanción al respecto de este asunto, Javier. La Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención a Casos de Violencia de